¿Qué cosa? Yo no he dicho... ¿Usted qué cosa han dicho? Dile, pues... ¿Se tiene coraje? Dile. ¿Qué cosa? Tú ha dicho, ¿verdad? Que no se le para, está dicho. Dice que a ti... No se le para... No sé qué está, qué está llorando... No, dime. A él no se le para. ¿Por qué a la hueva? A él es su cara, ¿no? A él es su cara. No se le para, pues tiene razón. No, yo lo he dicho. Ella ha dicho, yo... No se le para. No se le para, pues... ¿Y tú que a ti se le para por la vieja? No, ella sabe, ella sabe. Se le para por acá. Se le para por acá. Me gusta con las cojas, que en suya ruedas. ¿Ah, sí? O sea, aquellas que están con alacuitas, están respirando. Y se mueven, ahí el hombro invierte. ¿Le dices perdieces? Sí, ahí el hombro, que es masoquista es. ¿A qué hora vamos ahí, trocha? A nueve, once y cuarenta. Si quieres, vamos ahorita. ¿A dónde se me puede? No, tú dime, yo estoy a tu disposición. Yo estoy a tu disposición, dime, ¿eh? No, sino que el ajero va a estar en el hospital, mejor ocho y media salgo. Ah, ya, entonces ocho y media, vamos. Yo he dado mi disponibilidad para ti esta noche. ¿Ahora es tu disponibilidad? ¿Qué pasa? Te apunteja, después te viene de pasada, eh. ¿Qué pasa? Veo que lo va a subir la lata. No, el polo me dice. ¡Ey! Hola, ¿cómo estás? No, aparte que ahí no entra con el control. No, de verdad, pues, no entra. No, de verdad, no entra. Dame mis cincuenta mangos ahí. ¡Sal de acá! ¡Ay, chanillo! ¡Ah! ¡Ay, chanillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ponete a caer su calzón! ¡Aquí está! A ver. ¿Tu calzón será? ¡Ahora! 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 ¡Ahora en serio! ¡Tanto que no tengo! ¡Jajaja! ¡Ahora! ¡Ahora mira Jesús! Jesús que sabe estas cosas. ¡No, no, no! ¿Y por qué no puedes mirar tú? ¡No puedes! Porque tú eres más experto, pues, como dices tú. ¡No, yo nunca tengo experiencia en esa cosa! ¡Ahora ve, a ver! ¡No, no! ¡De mi otro tamaño de la Vilma! ¡Ve! ¡Que es Vilma! ¿Quién es Vilma? ¡Ahora de Rambo! ¡La ha cagado Rambo! ¡La también! ¡Jajaja! 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 ¡Esto lo quiero! ¡Esto lo quiero! ¡Esto lo quiero! ¡No! ¡Huaquer! ¡Jajaja! ¡Mutas madre! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Vas cachébas trochos! ¡Alchirías! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Rambo de la Bolivia! ¡Ve! ¡Jajaja! 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 Hay testigo ocular, no es que es su . ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 lenecele No, el pirata dice que estaba ahí descontadito. Puta, el pirata es bien. Están autorizados a hablar. Yo les autorizo. ¿Puedo hablar bien o mal? Saco la cabecita. Huele a caca, ¿no? Chino, ¿todo bien? La mujer te está esperando a la fermata de mi marido. Mi marido que me despierta. La hule. Están te esperando. Sí. Están te esperando. Cuando llamo a alguien a mezzanote a trabajar con mi marido. No. 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 ¡No, realmente! Tú mejor ahí, tú, tu... La mamá de Brian, tú también. Está bien, que te va a llamar más tarde. ¿Quién? Yo soy un cabro, un maricón, mi senazo con mi grande. El cachero de la coral, ¿ha visto? ¡Cachero de la coral! ¡¿Cómo es esa morada?! Le paga con JETI y Smael, en la casa. ¿Por qué me decían mi zanota ayer? Y vine a trabajar, ¿gobre? Cachero de la coral con JETI y Smael. ¡Ay, ay, ay! No, no! ¡No, no, no! ¡Dónde te he visto en la infancia, ¿no? ¡Nos digo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué me decían mi zanote a ver! ¡No, no, no! ¡Pero cuento en serio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡¿Tú no nos dijiste qué sabía hoy? ¡¿Qué sabía la mía? ¿Por qué te estás dedicado aquí? ¿No viste que seas feo contra feo? ¿Es siempre un espolio de una cabra como te dice? ¡Mano de mujer de 60 años! ¡La banquina! ¡No ver a mi Dios! ¡Dile que voy! ¡A mi favor, dile que ya voy! ¡No! ¡Si llamo yo! ¡La señora Yuli! ¡Fal culo! ¡Oye! ¡No fidarte mai! ¡Tú lo juro! ¡No fidarte mai! ¡Dipo sé tres pezzi de mí! ¡Tres peces de mierda! ¡Si! ¡Tú lo digo porque hablan mucho! ¡Porque me han registrado un fin! ¡No! 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 ¡Eu lesjetí cuatro desá! ¡No! ¡No lo digo 116 1000 piñe! ¡No! ¡No! ¡No, remainder! ¡No! ¡No! Marley, no tene rende con plataroso! ¿Cuál? Como el estudio, ¿o qué? De una sorpresa. No tengo pena tampoco con el trompet. Ah, el trompet. ¿No te llamó a ver? Estaba quemando y se hicieron laboro contento de fombre. Ya, me sanó. ¡Soy loco, él! Porque el trompet. LLES DEMOS No, 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 no. Yo pensaba que solamente eran cinco en la lista, ¿también tú? Sí, sí, sí. Si se quiere, es cachado, es cachado. Es una mujer, no es una hombre. Porque habla mal de mí. ¿Qué le han filmado al chino? Calato. ¿Qué le han filmado al chino Calato? ¡Buitre, buitre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A mí? ¿Por qué van a poner el parche? Tu puesto se está acá como una pinga. Suena de Eva ¡Oye! ¿Nguien se acordó de... ...de Santos, que está bien tranquilo? Justina de la boca 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 No, 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 no.